Es 17 de junio de 1994 y Bolivia escucha el himno nacional. Es su debut mundialista con todos los honores. Ya había participado en 1930 y 1950, pero entonces fue como invitada. Por primera vez en la historia, Bolivia disputaba un mundial ganándose el derecho sobre el campo. Un increíble logro que conocido al detalle adquiere categoría de gesta y que había comenzado dos años antes de la peor manera posible. Corre el mes de noviembre de 1992 y aterriza en Bolivia como seleccionador Javier Azcar Gorta. En España lleva ocho años entrenando en primera. En Bolivia no le conoce nadie. Cuando yo llegué aquí, en realidad llegué en el 92, quinto centenario del descubrimiento. Otro español que nos viene a robar la plata y nos viene a engañar. Dijeron que yo era un ilustre desconocido. El recibimiento fue bastante hostil. Sabíamos de que era un entrenador joven, que había empezado a dirigir muy joven en España. Para nosotros era una sorpresa, ¿no? Para todo Bolivia en general fue sorpresa. Yo no lo conocía a Javier. Creo que nadie lo conocía aquí en Bolivia. Era un incógnito. Acá no tuvo mucha credibilidad al principio porque no era demasiado conocido para nuestro medio. Al principio costó un poco que la gente lo acepte, que llegue un español a dirigir a la selección. Pero el peor momento de Azcar Gorta en Bolivia fue en junio de 1993, cuando perdió 3-1 un amistoso en La Paz ante el gran rival de Bolivia, Chile. El cronista chileno llega a relatar la crueldad del público boliviano con su equipo. Aplausos para el rival, especialmente a los jugadores de Unión Española. Todo no indirecta para el técnico español. Por momentos en las tribunas, como protesta contra el equipo nacional, se escucharon aplausos y ole ole para los jugadores chilenos, especialmente para aquellos de la Unión Española. Entonces la prensa se tomó su revancha, ¿no? Los titulares fueron, vasco te la comiste, vuélvete a casa, estás robando la... O sea, crueles. Imagínate perder con Chile aquí de local. Por poco salimos escoltados con policías del estadio, nos querían matar. Nos dijeron de todo, es más, apellaron al bus donde estábamos, nos fuimos despedidos como los infames del país. Aunque la peor consecuencia de ese partido llegaría unos días más tarde. Le llegó una carta amenazadora, que si no te vas de Bolivia, no sé cosas. O sea, llegaron al extremo. Es muy difícil poder aguantar la presión que al principio se tuvo. La amenaza de muerte yo no le dio importancia, la verdad. Lo que pasa es que ocurrió que cuando yo abrí la carta en el hotel, había un grupo de periodistas. Y a eso le dio, se le dio más. Ah, yo creo que fue alguien de estos que hace cualquier cosa, ¿no? A poco más de un año para comenzar el Mundial 94, así estaban las cosas para un equipo recién llegado de un largo viaje, en las peores condiciones. Fue una de las apuestas de Azcar Gorta en la preparación del equipo. Un stage en el magnífico Car de Sancugat. Allí aterrizó Bolivia en mayo de 1993 para pasar tres semanas. 21 días de buenas instalaciones, pero prácticamente sin dinero. Para los jugadores, una eternidad. Teníamos 20 dólares de viático diario. No había más, no había sueldo, no había nada. La federación no tenía un peso. Llegabas a la selección, perdías el dinero que ganabas en tu club. La primera vez que nos dio el libro un fin de semana, la siguiente vez que quiso darnos el libro, le dijimos, preferimos entrenar porque no alcanzaba la plata de ir al tren. Entonces había que quedarse el fin de semana en el centro de alto rendimiento, extrañando a la familia. Y aparte que éramos ilustres desconocidos allá, no conocían ni dónde era Bolivia, ni nos hablaba la gente ahí en el CAR. Y fueron unos meses de arduo trabajo, arduo trabajo. Tres semanas de reclusión, sin dinero y casi sin salir ni hablar con las familias. Y además, una larga gira de amistosos, realizada en condiciones que rozaron la pobreza. Si tú revisaras y vieras el hotel que teníamos, tenemos la anécdota, que no alcanzaba el agua para ducharse todos. Teníamos que terminar de entrenar y haber que salir corriendo para bajar, porque los primeros que agarraban se podían duchar. Los otros no, y era gritos, ¡agua! ¡Agua! Pues sí, no es que teníamos las comodidades, no teníamos sueldo. Tras la gira europea llegó la Copa América de Ecuador. Bolivia fue eliminada en la primera fase, aunque dio la talla ante los tres mejores equipos, Colombia, Argentina y México. Es julio de 1993, y va a empezar la clasificación para el Mundial. Está a punto de hacer su aparición, la nueva Bolivia de Azcar Gorta. La dureza de todo lo vivido en Europa, en condiciones tan precarias, les había fortalecido como grupo. Pero en tan duro recorrido, el profe Azcar Gorta había realizado también un trabajo psicológico de primer orden. Adiós al victimismo histórico boliviano. Lo que hizo el profe fue convencernos de que podíamos más. Fue muy sincero a la hora de llegar y decir estas cosas las están haciendo mal, tenemos que corregir. El profe siempre se manejó con frases, con frases que las tenemos grabadas todos, siempre decía primero es aquí y ahora. No hay siguiente partido, es este, no hay más. Él nos prohibió, nos dijo, no excusas. Cualquier cosa que queremos, no excusas. Cuando vos jugabas con Brasil, Argentina, ya vas pensando a ver cuántos goles te van a meter. Nosotros fue totalmente diferente. En la eliminatoria esa, recuerdo que jugábamos en casa y fuera de casa al mismo nivel. El rival, ya va a ser quien sea. Eres mejor, no me importa. Nosotros, 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 nosotros. Entonces a partir de ahí nos fue cambiando esa mentalidad, nos fue convenciendo. Obviamente que había capacidad dentro del grupo, una buena capacidad que el profe supo explotarla al máximo. Con su nueva mentalidad, el 18 de julio del 93, Bolivia comienza su clasificación mundialista visitando Venezuela. Todavía hay un hueco para el viejo victimismo. A los 20 minutos perdíamos 1-0. Y hay que oír el video de ese partido de... De lo que... Empiezan esos periodistas a decir, bueno, y la historia de siempre, Bolivia, más allá de que se preparen en España. Como pensando que la victoria de Venezuela era un hecho. Muchísima gente apagó el televisor y dijo otra vez lo mismo. Y no vio el primer tiempo. Tenemos amigos que ellos mismos nos contaban que al medio tiempo dice, ¿y cuánto estamos perdiendo? 3-1. Sí, sabemos, lo mismo, otra vez. No, no, estamos ganando. ¿Qué? Ganando 3-1 y todo el mundo encendió de nuevo el televisor. Mucha gente en Bolivia no vio estos goles del primer tiempo, que terminó 1-3. Y en la segunda parte llegaron otros cuatro para sellar un 1-7 que sirvió de inicio al gran cambio del fútbol boliviano. Todavía no se ha mejorado ese récord en cuanto a la mayor diferencia de una victoria a domicilio en unas eliminatorias. El inicio en Venezuela dio el primer impulso, pero fue el segundo partido el que hizo al mundo entero girarse hacia Bolivia. Brasil no había perdido jamás un partido de clasificación para un mundial, así que el profe Azcar Gorta hizo una preparación del partido muy especial. La charla que nos dio el profe fue especial porque habló muy poco de Brasil, habló un poquísimo de Brasil, no son de otro planeta tampoco. Todo ese tiempo nos fue trabajando en la confianza, en la autoestima. Jugamos ese partido como lo veníamos, jugando con todo, con un convencimiento de ganar. Cuando vino Brasil y se encontró con una selección distinta a la boliviana que encontraba antes, quizás eso les chocó. Bolivia falló en muchas ocasiones, pero sobre todo debió reponerse al gran error del minuto 75. Lanza Platini Sánchez para Tafarel. Y aún así cuando falló el penal, faltaba un poco, teníamos la certeza de que íbamos a ganar ese compromiso. El equipo siguió y en los últimos diez minutos marcamos los dos goles. Minuto 88, Marcantonio Echeverri agarra el balón en su campo para cambiar la historia del fútbol boliviano. Esteberri cruzó a la mitad de la cancha. Se va velozmente el diablo. Esteberri. Esteberri con la pelota. Atención. La marcación de Ricardo Gómez. Esteberri Brasil perdía en clasificación mundialista por primera vez en su historia. Fue una inmensa alegría, una apoteosis. Bolivia salió hasta en el New York Times, pero por motivos futbolísticos, no por otras cosas. Bolivia está en el New York Times. El fútbol ha forjado un nuevo optimismo en Bolivia. Señala en su primera plan el diario The New York Times. Es inusual que ese diario preste tanta atención al fútbol. Y más aún, la crónica está acompañada con una foto que muestra alegría del público boliviano. El éxito da literalmente la vuelta al mundo. La selección nacional de fútbol de Bolivia, que está dirigida por el entrenador español Javier Azcar Gorta, acaba de lograr un éxito histórico al vencer a Brasil por dos goles a cero en partido clasificatorio para el campeonato del mundo de Estados Unidos. El partido contra Brasil lo ha cambiado todo, pero ha sido solo el inicio. Dos semanas más tarde le tocó hincar la rodilla nada menos que a Uruguay. Uruguay, el equipo que tenía, en su mejor momento, Francesco, Luis Fonseca, Rubén Sosa, Rubén Paz, o sea, un equipo espectacular. Un equipazo que también sucumbió ante Bolivia. Platini Sánchez, Echeverri y Milton Melgar sellaron el también histórico 3-1 sobre Uruguay. Una semana más tarde, la nueva víctima del poderío boliviano fue Ecuador. 1-0 con gol de Ramallo. Y el 22 de agosto del 93, la apoteosis. Otros siete goles a Venezuela, esta vez en La Paz y con obras maestras como esta de Echeverri. El balanza de Bolivia era increíble. Cinco partidos con pleno de victorias, 20 goles a favor y dos en contra. Impresionante, ¿no? Para entonces, ya el mundo entero hablaba de Bolivia. La selección de Bolivia se ha convertido en el equipo revelación en los partidos de clasificación para la fase final del Mundial de Fútbol. Bolivia es el líder del grupo, jugando muy bien. De Bolivia, derrota por marcador de 7 por 0 a Venezuela y virtualmente. Y mientras todos se preguntan quién detendrá a Bolivia, la población de este lugar vitorea a su representativo futbolístico. ¿Qué es lo que falta ahora para el Mundial 94? Hay que seguir trabajando y tenemos que ir a Brasil el domingo que viene y a ver si allí podemos sacar algo y ya clasificarnos definitivamente. Quedan tres partidos y con un punto bastará, pero los tres son fuera de casa. Y empezando por Brasil, que quiere venganza. Raí, Bebeto, Müller y compañía no tienen piedad y endosan un terrible 6-0 a los de Azcar Gorta. Dos semanas más tarde son los uruguayos los que se toman revancha y ganan 2-1 en Montevideo. Solo queda un partido y Bolivia necesita un punto. Será en Guayaquil ante Ecuador en un ambiente extraño con el campo vacío por el castigo de los hinchas ecuatorianos a su selección. El ambiente era como jugar un partido amistoso. Los ecuatorianos no se jugaban nada. Nosotros nos jugábamos la vida pero sin hinchada. Me acuerdo que dije muchachos hemos sufrido tanto estamos a las puertas a la clasificación no podemos echar por borda todo lo que hemos conseguido. Para Bolivia era todo o nada y a un minuto del descanso da el golpe definitivo. Ecuador terminó empatando pero Bolivia conquistó el punto que necesitaba. Era el 19 de septiembre de 1993 habían pasado tres meses de la debacle ante Chile y una nueva Bolivia con mentalidad de equipo grande se metía en un mundial. Se lo había ganado en el campo por primera vez en la historia. la cargorta el pitazo final del árbitro uno a uno de esta manera Bolivia que está consiguiendo y el pasado. ¡Carlos! 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 Alegría pura es mucha mucha dosis para un país como Bolivia clasificar a un mundial por méritos propios. ¡Trofe! ¡Trofe! ¡A ver acá corta! ¡A ver acá corta! ¡A ver acá corta! Todos estábamos llorando porque la verdad que ha sido duro ha sido duro para nosotros. Sí, sí estamos muy contentos gracias a todos. ¿Un sueño hecho realidad? Sí, sí un sueño hecho realidad. No te imaginas no eso nadie se se puede imaginar. Él luchó ante todo ¿a quién dedica este triunfo? A todos a toda Bolivia. Nos agarraban decíamos estamos en el mundial estamos en el mundial ¡Bolivia! 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 Me emociona todavía es es una bendición de Dios lo que nos pasó a nosotros. Yo creo que el que no lloró era porque no sentía nada por la selección. Son cosas que que te quedan marcadas. Y con una alegría de decir se me dio. El fútbol es la vida lo cual va a repetir es la vida.